¿Cómo es? Un cocodrilo se fue a su casa a comer una dulce calabaza. Estaba muy caliente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó. ¡Pum! Un cocodrilo se fue a su casa a comer una dulce calabaza. La calabaza estaba muy caliente y cocodrilo se fue a lavar los pies. La calabaza estaba muy fría y cocodrilo se aburría. La calabaza estaba muy fría y cocodrilo se aburría.